Tango Hace bastantes años, en 1935, un 24 de junio, falleció en un accidente aéreo el gran cantante de tango, Carlos Cardel. Como estamos cumpliendo un aniversario más de su muerte, hemos traído para usted, señor, para usted señora, tangos. Aquí está Cristina Tocco. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez dos extraños, lección que por fin aprendí. ¿Cómo cambian las cosas los años, angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe? Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez dos extraños, lección que por fin aprendí. ¿Cómo cambian las cosas los años, angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe? Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. ¿Cómo se llama el espectáculo? El espectáculo se llama Amor de Locos. Amor de Locos, ¿bónde lo está presentando? Lo estamos presentando en Café Palermo, en Avenida Italia, que era hace un ratito al terminar, pedí la dirección exacta. Café Palermo es un lugar muy hondero, se escucha una música maravillosa y con el invitado que te traje hacemos Amor de Locos. ¿Sabes qué significa? Que es un diálogo de amor de una pareja, un diálogo loco de amor, pero a través de canciones. Magnífico. Y viene desde Argentina a Chile para delitarles el oído de los tangueros sobre todo. Tu visita, que se llama, te digo cómo. Díganme más. Guillermo Carvel, adelante. Aquí está, adelante. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo estás? Estamos conmemorando el aniversario de la muerte de Carlos Cardel, así que ¿habrá algún tema de Carlos Cardel que nos hagamos? ¿Cómo no? Encantado, encantado. ¿Cuál? El día que me quieras. El día que me quieras, un aplauso por favor. Yo me puedo quedar acá contigo. ¿Te quedás conmigo acá? Quiero que me lo dediques. ¿Puede ser? Te lo canto a vos. Por favor. Con permiso de Don Carlos. Me quedé muy feliz. Con permiso de Don Carlos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el ámparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo luciérnadas curiosas que verán que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonías, será clara la aurora y alegre el manantial. Te irá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, el día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo luciérnadas curiosas que verán que eres mi consuelo. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Amor de locos. Amor de locos. ¿Te puedo decir una cosita más, chiquitita? El 30 de junio estoy. No conguisemos la oportunidad, pero estamos en Talca, en la Plaza Cienfuegos, en un festival maravilloso de tango. Así que voy con otro espectáculo que también tengo, que se llama Yo Soy Así. Este próximo 30 de junio, a las 20 horas, en la Plaza Cienfuegos, Talca. Cristina Pitutera Toco. Le entregamos flores. Gracias, mi amor. www.floresadomicilio.cl www.floresadomicilio.cl Y un tratamiento de belleza, Sonia Fernández. Un perfume de Sairan Perfume, para el maestro también un perfume de Sairan Perfume. Esto está en Guardia Vieja, 255, oficina 407, en la comuna de Providencia. Los mejores perfumes a precios convenientes, no se complique. ¿Quiere más información? www.sayperfumes.cl www.sayperfumes.cl Muchas gracias, Cristina. Gracias, mi amor. Guillermo, muchas gracias. Roberto, si no me equivoco, Eduardo. Eduardo, Eduardo Sosa. Muchas gracias. Gracias a ti. Con ustedes el próximo domingo. Si Dios quiere, nos encontramos en cada día. Mejor que tenga una excelente semana, que lo pase fantástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!